Resolveremos la siguiente ecuación diferencial. Observamos que en el ángulo vemos tres elementos, x menos y más 1. Y como siempre es más fácil trabajar con una sola variable dentro del coseno, a todo esto le voy a llamar un cambio de variable. Por ejemplo, le voy a llamar u. u va a ser x menos y más 1. Ahora voy a derivar a todo con respecto de x. Derivada de u con respecto de x quedaría así. Siempre que se hace un cambio de variable se tiene que derivar. Ahora derivo con respecto de x al mismo x y sale 1. Menos, derivamos otra vez con respecto de x al y. Sería derivada de y y acá derivada de x. A todo con respecto a x. Más, derivando con respecto de x al 1, sale 0. Así que solamente se tendría esta expresión. Y' es lo mismo que diferencial de y con respecto de x. Así que vamos a despejarlo de acá. Despejando, ¿qué se tendría? A ver, diferencial de y con respecto de x va a ser igual a... O sea, esto pasa para este lado. El 1 se queda y derivada de u con respecto de x pasa para este lado con signo menos, ¿verdad? Menos acá la diferencial de u sobre la diferencial de x. Listo. Ahora sí, ya podemos reemplazar en la ecuación diferencial. Y' que es lo mismo que diferencial de y con respecto de x vale todo esto. Así que vamos a colocar esto. 1 menos la diferencial de u con respecto a x es igual a coseno al cuadrado x menos y más 1 que le hemos llamado u. Listo. Esta ecuación se ha convertido en esta ecuación diferencial. Para resolver esta ecuación diferencial, primero veamos si se puede expresar como variables separables. A ver, veamos. Despejando esta expresión, ¿qué tendríamos? A ver, vamos a llevarlo para el otro lado, ¿de acuerdo? Así que este coseno al cuadrado de u viene acá con menos y que sería coseno al cuadrado de u. Igual y esta expresión viene como diferencial de u sobre diferencial de x. Ahora diferencial de x pasa para este lado y va a quedar de la siguiente forma. Y acá se queda diferencial de u. Toda esta expresión que está multiplicando la diferencial de x va a pasar a dividir de tal manera que la diferencial de u tenga variables con u. O sea, una expresión con variable u. Así que iría quedando así. Acá la diferencial de u. Acá uno menos coseno al cuadrado de u. Listo. Entonces, sí ha sido posible separar las variables. Ya que donde está la diferencial de u solamente hay expresión con variable u. No hay variable x. Y en esta parte solamente hay variables x. ¿De acuerdo? No hay nada con la variable u. Solamente x. Y como ya hemos separado las variables, integramos a ambos lados. Integral a este lado. Integral a este lado. En esta parte, integral con la diferencial se eliminan y solamente queda x. Igual. Ahora vamos a integrar a toda esta expresión. El cual está bastante sencillo, ¿verdad? Porque acá sería diferencial de u. Y por trigonometría. 1 menos coseno al cuadrado sería seno al cuadrado de u. Como hemos integrado, se debe colocar una constante a este lado, ¿verdad? Bien. La constante que ha resultado de esta integral, que sea más k. Y lo voy a pasar para este lado como menos k. Listo. Es lo mismo. Ahora solamente falta integrar esta expresión. Sería entonces x igual a la integral. 1 sobre seno es cosecante. Y 1 sobre seno al cuadrado es cosecante al cuadrado. Propiedad de trigonometría. Con su diferencial de u y acá menos la constante k. Ahora, por propiedad, la integral de la cosecante al cuadrado, ¿cuánto es? Es menos cotangente. Así que, menos cotangente de u. Y como estamos integrando esta parte, viene una constante, por ejemplo, constante c. La constante c se va a restar con esta constante k. Y va a resultar otra constante, que le puedo llamar, por ejemplo, c sub 1. Y acá se queda únicamente x. Prácticamente ya está resuelto. Solamente falta cambiar al u. Porque nuestro cambio de variable, ¿quién era? Al u le hemos llamado x menos y más 1. Así que acá le devolvemos el valor. Sería x menos y más 1. Con la constante c sub 1. Listo. Entonces, este sería el resultado. Esta sería la solución de esta ecuación diferencial. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.